¿Qué es el tema de papá? Con nosotros el doctor Juan Antonio Ramírez, él es urólogo y bueno, vamos a platicar de la disfunción eréctil. Va a estar apareciendo en su página de Facebook, su página de Internet y sus teléfonos en pantalla. Por si Alejandro y a mí se nos pasa a preguntarle algo, pues mejor llámelo a usted directamente y pregúntela al doctor. A veces en confianza o directamente con el doctor sienten claro exactamente. Doctor, buenos días. Muy buenos días a ustedes también. Gracias por la invitación. No, 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 esta es su casa. A ver, doctor, comencemos por el principio. La definición, ¿qué es o cómo podemos calificar a los hombres qué es la disfunción eréctil? Bueno, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que la describe así. Es la incapacidad para iniciar o para sostener una erección suficiente para que haya una actividad sexual satisfactoria. Aquí no hay, aquí hay dos o tres elementos importantes que es, obviamente, una rigidez suficiente, una firmeza suficiente para que haya penetración y para que haya satisfacción. Aquí no hablamos de tiempo ni nada, sino estamos hablando de una rigidez suficiente del genital masculino. ¿Qué es lo que lo causa, doctor? Bueno, es interesante. Hoy día cada vez hay más factores que están afectando la capacidad eréctil del varón. Bueno, básicamente hay tres causas. Las orgánicas, que como su nombre lo dice, son todo aquello que afecta los elementos importantes para que haya una buena erección. Trastornos nerviosos, estamos hablando de los nervios, no psicológicos, sino nerviosos. Trastornos vasculares, porque el genital, el genital para que tenga una buena erección. A ver si pueden acercar para que vean esto, porque es bien gráfico lo que trae el doc, es una manera más sencilla de entender. Es una manera muy práctica de entender. Este es un corte del genital masculino. Bueno, tenemos estructuras nerviosas que corren alrededor de él y que es muy sencillo, llevan la información del genital hacia el cerebro. Lo azulito, ¿no? Que vemos ahí. Y del cerebro hacia la inversa. Todo esto que está por acá. Perfectamente. Y luego tenemos las estructuras vasculares. Las estructuras vasculares, que como su nombre dice, son los vasos de sangre que llevan la sangre al pene, que es precisamente lo que nos da firmeza y rigidez. Entonces, todo aquello que afecte los vasos de sangre o los nervios son una causa orgánica. También aquí se incluyen medicamentos, por ejemplo. Hay medicamentos... Hay medicamentos que... Hay antidepresivos, medicamentos para la presión arterial. Hay incluso medicamentos para la gastritis que pueden afectar por el uso continuo la función eréctil. Luego está el otro grupo, el grupo de los psicológicos, ¿no? El grupo de los psicológicos, como su nombre dice, son todos aquellos trastornos que nos pueden generar hoy en día en una vida urbana, sobre todo tan agitada. Pues el estrés, la tensión, la ansiedad, la depresión por sí mismas pueden trastornar la actividad sexual. Y la gran mayoría suelen ser mixtas. Les comentábamos fuera de cámaras, bueno, no hay varón en este mundo que al tener un cambio en su desempeño sexual, automáticamente genera una situación tensional, ¿no? Entonces, hay un componente mixto que es la gran mayoría de los pacientes. Doctor, a ver, hablando de esto, los tratamientos, es que también hay muchos tabús que si te ponen una inyección, digo, hay cualquier cantidad de pastillas. Muchas de ellas son médicas, pero también hay cualquier cantidad de cosas en el mercado que a mí se me hace que es un fraude, ¿no? Hablan también de las prótesis. La bombita. La bombita de Andrés García, que la hizo famosa. Este tipo, ¿qué tanto hay de cierto? Usted es médico, es científico, ¿qué hay mitos y qué realidades en todo esto? Bueno, sí hay muy cierto de muchas opciones. Primero, básicamente nosotros los médicos manejamos opciones farmacológicas, es decir, medicamentos. En este sentido, pues hay medicamentos orales, muchos de ellos, todos los conocemos ahí en el mercado, que son muy buenas opciones. ¿Sí funcionan? ¿Para cualquiera de las razones? ¿Las causas más bien? Se pueden utilizar, evidentemente están hechos para pacientes con trastornos orgánicos, ¿no? Pero también bajo una estrategia de médico, conociendo al paciente y las causas que lo inquietan, puede utilizarse también en trastornos de tipo emocional, bajo ciertas condiciones, ¿no? Pues son medicamentos con una estructura bioquímica bien identificada, con una investigación muy sólida y que tiene su lugar, ¿no? ¿Qué es probado científicamente? Sí, definitivamente de todos los medicamentos que hay, siempre y cuando son de marcas líderes, ¿no? Que no sean, este... Sí, porque hay patitos en todos lados y todo eso, ¿no? Entonces son medicamentos orales. Luego vienen los medicamentos inyectados, que tienen su nicho, su target, los pacientes específicos que se los daremos. Porque son medicamentos que se inyectan en el pene. Ups. Y que, bueno, ups, este ups es cierto, ¿no? Bueno, son medicamentos que son para una población que ya ha fallado, por ejemplo, los medicamentos orales. Son medicamentos que, bajo entrenamiento, el paciente tiene una aguja de insulina, de un dispositivo especial, que penetra el medicamento y actúa sobre los vasos sanguíos. ¿Es algo que el paciente tiene que hacer directamente? Es algo que el paciente se le entrena para hacer. Sí, por ejemplo, que no le saltó cuando estás con... No, no, pudiera ser que es, no sé, a lo mejor una dosis al mes o algo así, o sea, si tiene que ser al momento de... Sí, son medicamentos que se utilizan previo al coito, ¿no? Y son medicamentos que actúan muy rápido, que han estado desde hace mucho tiempo. Y funcionan bien. Evidentemente, no toda la población lo utilizaría, porque tiene que tener entrenamiento y no todos los pacientes tienen las habilidades o el gusto... Para inyectar, sí, claro, ¿no? Pero ahí están, están presentes y son una realidad. Y funcionan. Y funcionan. Y luego vienen ya las opciones, otras opciones como la bomba de vacío, un dispositivo, un cilindro sobre el cual uno introduce el pene y forma una bomba de vacío, precisamente, que injurgita el genital, o sea, provoca este fenómeno, que es que se llena de sangre el pene y permite que haya una erección. También es un dispositivo, y no con el sentido de que uno no se agrede al genital, pero bueno, tiene que haber preparación psicológica y preparación física para hacer esto, de ambos, ¿no? No, tiene que haber una buena comunicación en la pareja para poder utilizar estos dispositivos. No es así de, espérame, tatita, ahorita vengo y no, y no, sino tiene que haber comunicación que la pareja sepa que se está utilizando. Que está sucediendo. Sí, y que el paciente se siente identificado, porque si no se siente identificado, no va a resultar. No, y que sepa cómo usarlo, que esté entrenado por un médico. Claro. Al respecto, ¿no? Y finalmente están los dispositivos quirúrgicos, lo que decías tú, la famosa bombita. Bueno, nosotros los conocemos como implantes, son prótesis penianas, que son dispositivos que bajo una técnica de cirugía muy sencilla, muy noble, hoy muy tecnificada, dentro de las estructuras normales del pene, para simular un acto sexual. Estos dispositivos son dispositivos mecánicos, por tanto, de forma mecánica uno logra la erección. Hay dispositivos que son rígidos, hay unos dispositivos que son maleables, y obviamente esto es como, se oye muy feo lo que lo dice, pero es como los carros, todos los carros caminan, ¿no? Entonces, en este caso, dependiendo del costo, es la calidad del implante. Entonces, los mejores implantes son los hidráulicos, son dispositivos que tienen un sistema, que tiene líquido, que como su nombre lo dice, permite la erección, y también uno controla la flacidez. Todo esto mediante un dispositivo que está en el escroto, o sea, pegadito a los testículos, nada se ve. Y es bien importante. Puedes desvestirte y no saben que lo traes. Bueno, si traes hidráulicos, no saben. Ok. Si traes el rígido, sí van a saber. Ok. Porque obviamente hay una erección permanente en los pacientes. ¿Qué tan común es, doctor, el problema de ese tipo de problemas? Es muy dramáticamente importante. De hecho, para nosotros los urólogos puede representar, en lo personal para mí representa el segundo motivo de consulta después de las enfermedades prostáticas, que también es un tema de todos los urólogos. Hoy día los trastornos del desempeño sexual son muy importantes. Las estadísticas son muy dramáticas, les decía yo hace un rato. ¿Por qué? Porque se calcula que por lo menos el 50% de la población, hasta el 50% de la población mayores de 45, 50 años, van a tener un grado de disfunción. Y esto es impactante. A ver. De la mitad de los hombres que tú ves que tengan más de 45, 50 años, van a tener algún trastorno en su función. Ahorita que habla de un grado, y para ver que son cosas diferentes, ¿un grado a qué nos referimos? Que ya no tienes la erección tan firme como antes, que no duras tanto cuando tienes un acto sexual, y tiene algo que ver con la eyaculación precoz, o son cosas diferentes. Son temas diferentes. El tema de por eso se llama disfunción sexual eréctil, ese se basa sobre el fenómeno de la erección, de la firmeza, de la rigidez. Un grado de erección significa, como lo decíamos hace un momento con la definición, puede ser inicial, puede ser en algún coito, algún encuentro sexual, puede ser intermitente y puede ser permanente. Generalmente los pacientes inician ocasionalmente con algún trastorno de su función eréctil. Bueno, muchos tendrán explicaciones, estoy cansado, estoy dormido, lo que sea. Pero cuando esto ya empieza a impactar la relación de pareja, y esto implica que no hay un grado de satisfacción sexual, entonces es momento de ir con el urólogo. Porque esto podría ir avanzando, y es muy dramático porque las causas orgánicas, pues hoy día las más importantes son diabetes mellitus, que hoy nuestro país tiene una enorme cantidad de diálogos. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y los pacientes hipertensos, que también es un gran problema de salud. Pero tienen solución. Todo tiene solución. Realmente una oportuna evaluación médica, acercarse con el urólogo, que somos los expertos en esto, seguramente tendrán los pacientes una opción de todo este armamento que hemos dicho. Y fuera de todo esto, además, bueno, cuidarse, ¿no? La parte de la salud, si por lo que está diciendo lo que causa es... Definitivo, no se puede tener una buena función sexual si no se tiene una buena salud general. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Juan Antonio Ramírez, apunte su número de teléfono, apunte su página de internet, su página de Facebook, donde puedan contactarlo. A lo mejor, en su caso particular, nosotros no hicimos las preguntas pertinentes, lo mejor es que lo contacten. Doctor, no dejarse guiar por charlatanes, ¿no? Así es. Porque hay muchos, muchos medicamentos, muchas cosas. Vaya con un médico. Vea qué parte del cuerpo se está cuidando y qué problema tiene. Por favor, acérquese con un médico certificado. No, no, crean cosas, no crean tees, vaya con los profesionales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias.